un muy cordial saludo para todos mis amigos ahorradores de grano en grano y bienvenidos otra vez al canal hoy vamos a hacer una explicación pequeñita sobre cómo saber siempre qué cantidad de bitcoin tienes cuánto vale el bitcoin en dólares dependiendo de cualquier cantidad que tengas ya que la mayor parte del tiempo no estamos trabajando con bitcoin completo sino con fracciones de bitcoin y lo que siempre llamamos satoshis tenemos que recordar siempre que un bitcoin es divisible por 100 millones de veces es decir que 100 millones de satoshis equivalen a decir que tenemos un bitcoin y por eso para este ejemplo vamos a utilizar esta imagen en la cual sabiendo que 100 millones de satoshis son un bitcoin entonces cuando tenemos 0.1 bitcoin esto equivale a decir que tenemos 10 millones de satoshis de la misma forma si vamos agregando ceros después del punto vamos a ir disminuyendo la cantidad y de esta forma tenemos que tener claro que 0.1 serían 10 millones de satoshis 0.01 sería un millón de satoshis y así sucesivamente 0.001 serían 100.000 satoshis 0.301 serían 10.000 satoshis 0.40 y el número 1 serían 1000 satoshis 0.50 y el número 1 serían 100 satoshis estas son las cantidades que estamos acostumbrados a ganar en las faucets cantidades pequeñitas de satoshis 100, 500, 1000 a veces hay faucets que pagan más poquito por ejemplo 10 satoshis inclusive para saber cuánto es un satoshis entonces tendríamos que colocar aquí esta cantidad de ceros que vendrían siendo 7 ceros el número 1 y finalmente tendríamos un satoshis teniendo esta información clara podemos saber en cualquier momento a cuánto equivalen nuestros satoshis en dólares también es muy importante que sepamos que como el bitcoin cambia de precio en cualquier momento todos los días a cualquier hora entonces siempre debemos estar pendientes del valor del precio del bitcoin ya que 100.000 satoshis siempre van a ser 100.000 satoshis pero 100.000 satoshis no siempre van a ser un dólar o medio dólar o 50 centavos ese valor siempre va a cambiar dependiendo del precio del bitcoin entonces lo que tenemos que hacer es abrir la calculadora y vamos a tomar la cantidad que tengamos en satoshi por ejemplo digamos que tenemos 100.000 satoshis lo cual sería 0.00 el número 1 este equivalente es lo mismo que decir 100.000 satoshis lo podemos ver por aquí en la tabla aquí están los 100.000 satoshis entonces ese valor lo tendremos que multiplicar por el precio del bitcoin en el momento que estás haciendo este cálculo por ejemplo el día de hoy el bitcoin se encuentra a 3.900 dólares por lo cual 100.000 satoshis equivalen a 3.9 dólares así de fácil en cualquier momento puedes saber cuánto valen los satoshis que tengas almacenados puede ser el valor que sea que tenga el bitcoin en el momento que hagas el cálculo digamos que en lugar de 100.000 satoshis tuviera 10 millones de satoshis lo cual sería 0.1 bitcoin si lo multiplicamos por los 3.900 dólares que está costando el bitcoin el día de hoy entonces tenemos que vale 390 dólares así de fácil podemos tener en cualquier momento el valor del bitcoin en dólares ya después es muy fácil ir a google para que conviertas esos dólares en tu moneda local y así sepas a cuánto equivale en la moneda de tu país los satoshis que tienes ganados hasta el momento de la misma forma puedes aplicar la tabla a cualquier cantidad que tengas supongamos que no es un número redondo sino que en lugar de esto tengamos un valor como este en este caso estaríamos diciendo o estaríamos hablando de 5.364.000 satoshis es muy fácil que sepamos interpretar esto solamente es que tengamos en cuenta los valores que aparecen en esta tablita que te dejo por aquí este valor sería el que multiplicamos por el precio de un bitcoin completo en cualquier día pero si no quieres complicarte la vida aprendiendo esta tabla y haciendo ese cálculo entonces lo más recomendable es estar suscrito al canal de grano en grano y después ir a la página coinmarketcap en la cual podrás encontrar el precio de casi todas las criptomonedas que se encuentran listadas en cualquier momento del día ya que aquí están actualizando todo el tiempo los cambios de las criptomonedas entonces lo que tendríamos que hacer sería ir aquí en la opción que dice tools vamos a bajar a esta opción que dice currency converter calculator esperamos a que se cargue la página y aquí tenemos la calculadora con la cual podemos convertir muy fácilmente simplemente metiendo el valor en este lado colocamos la moneda a la cual deseamos convertir aparecen casi todas las criptomonedas que se encuentran listadas en el coinmarketcap y en este lado podemos convertir también lo que sea bitcoin o cualquier tipo de fracción digamos si por ejemplo vamos a convertir estos 5.364.000 satoshis aquí nos dice inmediatamente cuánto es el valor sin que tengas que sacar otra calculadora adicional si tienes más preguntas sobre cómo saber el precio del bitcoin según los satoshis que tengas en cualquier momento entonces déjamelo en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo tutorial recuerda que de grano en grano es que se llena el buche la gallina que tengas un excelente día y hasta luego yte y y y y Gracias por ver el video.